Si me revuelco en el lodo Que forman tus lágrimas Y yo siendo tierra Que pisar Si abro los dedos al aire Tomando un respiro Ya sabes pues solo es tu mi vez Si veo rodar la vida Tan solo esperando Su estúpida detención Si creo que la única forma De flotar es caer Entiende pues solo es tu mi vez En lo claro Pues solo es tu mi vez En lo claro En lo claro De ayer La piel se estira Y solo se observa De ayer La piel se estira Y solo se observa Y solo se observa De flotar es caer En lo claro Y solo se observa En lo claro Fue solo es tu mi vez Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué puede ser una parte de olvidar? ¿Quién corta el aire para que pueda entrar? De los extremos para que sirva de algo Debe dañar Te he visto jadeando por mirar Que puede ser una parte de olvidar Te dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Te dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Te dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar En la víctima, sin ser victimario, secreto calvario, se resume, el que juzga se escuda, debe dañar. Me he visto volver a ver, volver puede ser un intento de escapar, deben engañar cuando estaba sembrando en el mar, y al rescatar cada nota dejé de fronter, tan profundo fui, no me puedes creer, así te pude atrapar, cosechando en el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.